Son 9 metros Largaron el premio especial Día del Trabajador Rápidamente corregiré las piezas de la marca Y uno de los primeros metros Ponerle 15 ramos en la segunda Paloma 5, Corri y Línimo con ventaja Si lo rodeé en la cuarta En la tercera colocación, los ejemplares van a tomar contacto por el último codo. Siempre Sanremo lo hace al mando de la delantera. En la segunda colocación lo hace Julia Robert. En la tercera corre con ventaja de Irineo. Sobre Sanino, los seguipas van transitando el último codo cuando hicieron el ingreso al estilo derecho. Quiero que no hay. 400 metros finales, torno que aporta el disco. Manda Lucas al en torno de Nicolás, con el vioquín Sanremo en la delantera. Por favor, a Cecilia Robert. En la tercera exponente de Irineo. 300 metros finales, torno que aporta el disco. Sanremo, Irineo, Julia Robert, se prende el cerebro. 200 metros finales, torno que aporta el disco. Por favor, a Cecilia Robert. En la tercera contra el disco. ¿Dónde'res a Cavaz? 100 metros finales, per el disco y a Cardini. Cúcaro Arcelino, en la tercera contra el disco. 50 metros finales, en la tercera contra el disco. En el tren, sobre el disco. Cúcaro Arcelino, número siete. Tres, cuatro, dos, colectante, bebe kinder, los cruzatos. Eh? Gracias.